Hola, bienvenidos a Les Falta Lola. Hoy venimos con una receta bastante clásica. Vamos a hacer un jamón con piña gracias a Del Monte. Son ingredientes bien sencillos. Vamos a necesitar dos latas de piña junto con el almuerzo que viene allí. Vamos a necesitar dos cucharadas y media de mostaza, tres cucharadas de miel, media taza de champañita, aquí es la parte divertida, y algunos clavitos de olor. Y lo primero que vamos a hacer es a retirar todo el cuerito este que está por aquí. Le voy a retirar todo este cuerito, toda esta grasita, se la voy a retirar. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a empezar a hacer cortes diagonales para formar diamantes. Hasta lo más al fondo que puedan, ok? y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en esas ranuras que se vayan a ir haciendo piña y la mezcla que vamos a lograr de la mostaza junto con la miel revuelta vamos a colocarlo también dentro de esos orificios. la mostaza dos cucharadas y media como les dije la miel tres cucharadas voy a colocar el almíbar de mi lata de piña del monte voy a agregar ahora la champaña y este va a ser el líquido con el cual nosotros vamos a bañar varias veces nuestro jamón vamos a agarrar entonces mis piñas voy a cortar un poquito por mitad y las voy a ir metiendo ¿qué voy a lograr con esto? que todo el jugo todo el sabor de la piña llegue hasta lo más profundo de mi jamón este jamón es súper sencillo vieron que son muy poquitos ingredientes pueden reemplazar la champaña por ejemplo por un vinito blanco también si quisieran sin ningún problema importante la dulzura de las piñas del monte vamos a colocar entonces así venimos con los clavitos de olor este es el momento donde Panamá se divide hay gente que dice clavitos de olor sí hay otro team que dice clavitos de olor no a mí me gusta ponérselos mi horno está precalentado a 150 grados centígrados y voy a ponerle la primera ronda tratando de que entre a todos lados la mezcla vamos a poner la primera ronda y de ahí directamente al horno ya quedó listo el jamón ahora a disfrutarlo espectacular con ese sabor a piña del monte sí Gracias.